Bueno, creo que ya estamos en vivo en Fisio 101, ya saben, cada miércoles y ahorita estamos todos desde casita. Pues sí, porque seguimos en esta, pues cómo podríamos decirle, cuarentena, aunque no son 40 días, ya nos pasamos de los 40. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper, súper importante. O sea, algo que a mí me puede y algo que a mí me pega mucho es que durante todas estas semanas se ha hablado mucho que los médicos están al frente, se ha hablado muchísimo de las enfermeras, que mis respetos para todas ellas, pero se ha hablado poco del papel del terapeuta respiratorio o la inhaloterapia, que es una carrera que actualmente, bueno, hasta el día de hoy, se sigue ofertando en la Ciudad de México y creo que se oferta también en dos ciudades más en el país. Y bueno, algo muy, 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 muy padre que realmente yo pugno mucho porque el inhaloterapeuta durante este momento de la pandemia se ha reconocido. ¿Por qué? Pues porque es el que está ahí manejando los equipos de ventilación, es el que está ahí, que sigue la orden del médico para rotar y poner en prono al paciente, es el que está ahí y ayuda con la secreción, es el que está ahí y ve cada uno de los detalles pulmonares porque obviamente el médico no está en la cama del paciente. Sin embargo, yo escuchando las experiencias de la mayoría de los compañeros inhaloterapeutas, pues su trabajo está siendo muy férreo, muy fuerte y están sacando a sus pacientes adelante cuando se puede. Por eso, en esta ocasión me dio un gusto que Publimetro, aquí tengo la edición impresa, hablara y me dijera, oye Mari, ¿podemos? Pues tienes contacto, si yo sí, con todo gusto, para nosotros poder hablar, nosotros poderle darle la importancia a las enfermeras y a los inhaloterapeutas. Entonces, aquí estamos viendo la portada de Publimetro, que pues me encantó, vienen algunos compañeros, y bueno, la que sigue, por favor, dentro del reportaje, pues vienen también algunas cosas que dijeron, que nos mandaron, que escribieron y también están en Publimetro y les dieron la contraportada también a todos los que nos enviaron fotografías, algunos testimonios y bueno, muchísimas gracias a todos, porque en este momento, tanto el enfermero como el médico son importantísimos, pero también en este momento, el terapeuta respiratorio en el área de inhaloterapia, digo, mis respetos y bueno, un pequeño video homenaje que les realizó Publimetro para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, estamos regresando y tengo hoy el gustísimo de que me acompañen, como siempre, discúlpenme si me equivoco porque soy mala, del Colegio Mexicano en terapia respiratoria y rehabilitación pulmonar, qué gusto tenerte hoy con nosotros para que nos hables un poquito de lo que se está viendo en el área de COVID, que sabemos que a lo mejor no te tocó estar ahorita en el área de COVID y todos andan ocupados, la verdad, tuve mucha disposición de muchos compañeros para decirme, yo hablo en el programa, yo represento al gremio, pero da la casualidad que están hasta haciendo dobles turnos, triples turnos, andan súper cansados, súper adoloridos del cuerpo porque tienen que estar de pie y ahorita ya nada más los dejaron en un solo turno, es lo que entendí, no pueden salir del área, entonces es todavía más cansado y pues un gusto tenerte, Ramón, preséntate con todos nosotros. Muchas gracias Angie, para los que no me conocen, soy Ramón Delgado, soy terapeuta respiratorio y represento al Colegio Mexicano en terapia respiratoria y rehabilitación pulmonar, soy el director de enseñanza actualmente, a sus órdenes. Y pues bueno, si nos pudieras ir hablando un poquito de lo que ha estado pasando en México, con todas las áreas, los hospitales, cómo entran ustedes al quite y para la gente que nos está viendo, que habla mucho y escucha, enfermería, médicos, pero la verdad del inaloterapeuta o terapeuta respiratorio, ¿cuál es su importancia en este momento? Sí, mira, la realidad es de que todo mundo habla hasta del de intendencia, del de laboratorio, que obviamente todos somos un engranaje, ¿verdad? Sin embargo, los que llevamos el famoso ventilador, las puntas nasales, la ventilación no invasiva, todo eso, pues somos realmente los terapeutas respiratorios, ¿de acuerdo? De hecho, técnicamente apoyamos al paciente desde que tiene, que está infectado con COVID-19 desde leve, moderado a severo, hasta su recuperación. Estamos presentes todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y pues bueno, pues tú dime, sabemos que en Europa, en Italia, en España, en Ecuador, en Sudamérica, están teniendo problemas, inclusive mismo Estados Unidos, con la disposición de ventiladores, ¿no? Y algo muy curioso, obviamente con el poder económico que tienen los norteamericanos, Donald Trump compró cualquier cantidad de ventiladores, pero tienen un pequeño problema, que no tienen terapeutas respiratorios para atender... Eso lo leí por ahí, que los médicos trataron como que de titularlos, los parámetros, digo, ¿tú sabes más que yo de ventilación mecánica y nos pudieras explicar todo eso? Claro, mira, la realidad es de que todo mundo puede hacer ventilación mecánica, pero como dicen por ahí, hay que saber hacer ventilación mecánica. Desde armar el simple circuito, ha habido, bueno, de hecho, esto que sucedió, que yo no tengo la certeza si es real o no, de estos médicos internos, o así les llamaron, que no supieron conectar el ventilador o bla, 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 ¿no? De hecho, hoy día yo estoy en un hospital de escuela, armar un ventilador para los médicos, al final son médicos, ellos son especialistas en neonatología, en pedos intensivos pediáticos, neumología, bla, 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 pero no tienen el entrenamiento para armar el simple circuito del ventilador para nosotros los terapeutas respiratorios. Es como decir, ustedes como fisioterapeutas, como kinesiólogos, si tú me pones a poner un paciente a rehabilitación con electrodos o ultrafonido, no sé qué, yo no tengo gran idea de eso, no tengo idea, pero ya con el ventilador es mucho más eficiente el asunto, ¿no? Desde que armamos el ventilador, lo ponemos en las tomas correspondientes de aire, oxígeno, o en las tomas de, se conecta la corriente eléctrica que está conectada a la planta de emergencia del hospital en caso de un apagón, se va la luz en la colona, el hospital tiene su fuente de poder, nosotros conectamos los ventiladores a ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, si tú quieres, son detalles finos, pero que si no tienes ese detalle fino, pues no funciona esto, ¿no? Claro, algo también muy importante, aquí en México, ¿cuál es el papel del fisiotera, bueno, discúlpame lo de fisioterapeuta porque yo lo soy, pero ¿cuál es el papel del terapeuta respiratorio, independientemente de la ventilación mecánica de la que tanto se habla? Ustedes dentro del área de UCI, en este momento, que no llega tu paciente directamente a ser intubado, ¿qué realizan ustedes como terapeutas respiratorios? Porque yo quiero pensar, bueno, yo he estado en UCI, me ha tocado estar con el médico cuando se llega a pronar al paciente y veo como las enfermeras llegan, hacen la aspiración, pero ustedes como terapeutas respiratorios, ¿cuál es su papel desde que tienes un paciente a lo mejor en decir que ingresa, bueno, ahorita con COVID ingresan a un área específica, ustedes como terapeutas sin que llegue a estar intubado, ¿cuál es el papel como terapeutas respiratorios dentro del área? Mira, de inicio nos hacemos cargo, o sea, de nuevo, el paciente con que tenga puntas nasales ya está participando el terapeuta respiratorio. Ok. Si tiene hoy día las nuevas terapias de alto flujo, ya está el terapeuta respiratorio. Tiene ventilación invasiva, ya está el terapeuta respiratorio. Si se le va a hacer ventilación invasiva, está el terapeuta respiratorio. Si se van a hacer aplicaciones de óxido nítrico, por ejemplo, está el terapeuta respiratorio, que se va a hacer ventilación de alta frecuencia, está el terapeuta respiratorio. Se van a hacer aplicaciones de Heliox, o si tiene que negociar un paciente con Heliox, está el terapeuta respiratorio. La realidad es que es muy amplio, ¿no? Si imaginamos un paciente inclusive de aspiración de secreciones intubado o no intubado, también realizamos estos procedimientos. Ya todo depende del hospital en el que estés laburando, ¿no? O los protocolos que tengas en ese mismo hospital. Pero, por ejemplo, en mi hospital, que es un hospital de gobierno, el quien tiene el grueso del paciente, el cuidado integral del paciente, es enfermería. Y nosotros, ya depende de cada quien, puedes apoyar este cuidado. Por ejemplo, en lo personal, de pronto, yo estoy hoy día en el área de fisiología pulmonar de mi hospital y si me llegan a pedir mi opinión, ayuda o algo que no, algo no está funcionando bien, subo a piso y desde acomodar al paciente, ponerlo en una posición adecuada, acomodar el tubo en la forma adecuada, verificar que el aspirado de secreciones se haga en la forma correcta y cosas así. Ok. Sí, porque digo, ahorita yo me tocó inclusive ver que en la publicidad que envió el gobierno le ponía, enfermeras especialistas en terapia respiratoria. ¿Eso existe? Este... Sí, no. Es como, mira, es que si tú quieres ser terapeuta respiratorio, tienes que estudiar terapia respiratoria. Exacto. Se lo explico, 4 años, 3 años, 4 años, dependiendo de la institución que la haga. De acuerdo, en México donde más se estudia son 4 años. De acuerdo, tienes que hacer un año de servicio social, tienes que cumplir ciertas horas de práctica profesional, estesis y examen profesional. De acuerdo, y tú sales con un título, con una cédula profesional federal que te avala como terapeuta respiratorio y tú desde el sureste hasta la punta noreste del país, noroeste, eres terapeuta respiratorio. Es como si yo hiciera una... Dentro de la terapia respiratoria, de la inhaloterapia, vemos también rehabilitación, rehabilitación pulmonar y fisioterapia pulmonar o fisioterapia respiratoria. Es como si yo hiciera un curso de terapia física, un diplomado de dos meses o algo así y ya me autonombro terapeuta físico. Pues no, la realidad es de que tengo que estudiar terapia física si es que deseo ser terapeuta físico o fisioterapeuta. Porque enfermedades especiales hacen cursos, sobre todo en instituciones de gobierno, quizá de dos meses, seis meses, pero te entrenan en ciertas situaciones, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, yo realicé un diplomado en cardiopulmonar donde de la mano de lo que hago, en mi caso ha sido el internista, pero siempre voy de la mano con el terapeuta respiratorio del área de inhaloterapia. O sea, yo no titulo equipos, yo no veo ventilación mecánica invasiva, yo no estoy en el área. Pero sin embargo, cuando el médico me dice, Ángeles, así me lo dice, terapia respiratoria, y yo le digo, doctor, es rehabilitación respiratoria, yo le voy a ayudar a todo lo que sigue. Porque primero entró el inhalo, en mi caso, digo. Por eso te preguntaba que cuáles eran las diferencias, porque empezaron a decir que fueran enfermeras con especialidad en eso, y yo me quedé, ah, dije, no, no va por ahí, creo. No explica. O sea, por ejemplo, yo doy un curso cada año en mi hospital, que puede durar uno o dos semanas, que habla de terapia respiratoria en el paciente pediátrico para enfermería. Pero desde el inicio les digo, no van a salir como terapeutas respiratorios, pero van a tener una noción de qué es lo que, como enfermera, tú puedes esperar del terapeuta respiratorio, y el terapeuta respiratorio que está apoyando en ese momento, la enfermera ya sabe si se está haciendo en una forma correcta o no, o te apoya, te auxilia en algún procedimiento específico. Pero no así salen terapeutas respiratorios. Claro. Mi pregunta también, ahorita que ustedes están en el área de COVID, y bueno, llevan también todas las medidas de seguridad, como terapeutas respiratorios, ¿siempre manejan esas medidas de seguridad, aun cuando no haya sido COVID? Aquí con, en específico con COVID, sabemos que la aerolización es extremadamente contaminante, es por eso que se entran con encapsulados. La aerolización, por ejemplo, para entrar en contexto, tú y yo podemos estar platicando ahorita, y estamos arrojando pequeñas partículas o gotitas de saliva o de humedad. Esto es una aerolización. Si alguien tose o estornuda, el bicho sale, y el bicho puede durar 20, 30 minutos en una sala. Si yo ahorita estoy en una sala de juntas, si tose o estornudo, el bicho, si no me tapo la boca en forma adecuada, el bicho permanece aquí hasta 30 minutos, ¿de acuerdo? Hoy día, bueno, previo al COVID, ya hay trabajos de investigación donde en la ventilación no invasiva hay una aerolización impresionante y contaminante. Y nosotros siempre que, antes lo hacíamos, de que, ah, mira, le enseñamos al paciente, esta salida de aire, el puerto de exhalación, es normal, no la tapes. Pero por ahí está aventando cualquier cantidad de bichos. El COVID que es tan infectante, tenemos que evitar la aerolización. ¿De acuerdo? Entonces, si tú entras a un área, ya dependiendo la protección, si sea protección para el paciente o protección para el clínico, debes utilizar un cierto equipamiento. Principalmente tienes que utilizar en este tipo de pacientes o en la pasada epidemia de influenza que tuvimos, los N95 o N100 que ya platicamos en el programa. En el programa. ¿De acuerdo? Y debes de traer igual batas, que son repelentes, guantes, cosas así, ¿no? Sobre todo para evitar la contaminación con secreciones, ya sea saliva, secreciones propias, muco, sangre o cualquier líquido que puede expelir el paciente. Pero para ahí, el lavado de manos, ese ya es por dejado, ¿verdad? Lo platicamos también en el programa. Es imperante el lavado de manos antes y después de usar los guantes. No puedes tocarte el cubrebocas, ya lo mencionamos. Si te lo tienes que tocar imperantemente, te tienes que lavar las manos antes. Y después de que tocaste el cubrebocas, ¿no? Pero sí, no tan estricto como hoy día con COVID, no, pero sí muchas reglas de seguridad son muy comunes para nosotros, ¿no? Fíjate que aquí Irina, Irina, discúlpame porque estos lentes veo de lejos, batallo con... Irina Donato nos pone, vamos con todo, terapeuta respiratorio. Digo, yo no soy terapeuta respiratorio, lo son ustedes, yo nada más soy rehabilitadora. Pero pues sí, realmente van con todo, porque tú, ¿tú qué crees durante esta pandemia? ¿Qué va a cambiar con ustedes de ahora en adelante? Porque se ha hecho más ruido gracias a las redes sociales, de todo lo que ustedes están haciendo, a diferencia de cuando fue el H1N1, es lo que yo estoy percibiendo. ¿Tú qué opinas que en este momento la terapia respiratoria en México? ¿Qué va o qué puede lograr? Mira, la realidad es de que, tú lo sabes, desde hace algunos años hay un boom, sobre todo en el gremio de fisioterapeutas, terapeutas físicos, kinesiólogos, sobre la terapia respiratoria, que no es lo mismo, como tú dijiste, que rehabilitación pulmonar. ¿De acuerdo? Igual, hay un examen que existe por ahí que ya te dicen terapeuta respiratoria certificado, pero bueno, estamos años luz de que con un examen ya lo seas, ¿no? Yo espero realmente que se le dé la presencia, deja la importancia, la presencia de un terapeuta que implica un terapeuta respiratorio en un hospital. ¿Cuándo te das cuenta que hace falta o que toma importancia el terapeuta respiratorio? Cuando no está presente. Ok. Me explico, hay hospitales hoy día de gobierno que la terapia respiratoria era tan inútil para ellos que en sus hospitales de gobierno, hospitales institucionales, que en los turnos nocturnos no hay terapeutas respiratorios. Y ahorita que tienen el problema de la contingencia, están grite y grite por el terapeuta respiratorio. Sí, sí, digo, todavía, o sea, esto es, yo voy viendo en redes sociales las convocatorias, las convocatorias, ¿de qué siguen? ¿Hay escasez o hay falta de insumos o qué está pasando? ¿Tú que realmente conoces el área y saben cuántos terapeutas hay actualmente? Mira, somos muchos, pero no somos suficientes. ¿Por qué? En Estados Unidos, como te mencionaba, en North Carolina, terapeutas respiratorios ya jubilados, reingresaron por iniciativa propia, por el amor a la terapia respiratoria, regresaron a rifársela, ¿no? A contra el COVID. Y, obviamente, les están dando entrenamientos a vapor, con relación a la actualización, a las nuevas modalidades, o las nuevas tecnologías de ventiladores. ¿De acuerdo? Pero en México hace una falta terrible. La gente, hay gente que lo sabemos, dicen que no existe, ¿verdad? No existe, pues, entrale. No, entrale a mover pacientes. Entrale, camillero. A mover pacientes. Lleva cada vez. Pero, bueno, ese no es el plan. Pero la realidad es que el terapeuta respiratorio debe de tomar una fuerza hoy día, porque a pesar de no tener insumos, bien lo sabes, bien las prioridades del gobierno en este país son diferentes a la de la salud. En México, tú lo sabes, no hay ventiladores. Desde antes de la contingencia no teníamos insumos, no teníamos insumos. Te daré un comentario, pero me da vergüenza aceptar que en hospitales de especialidades no hay cosas básicas. Lo sabemos. Sí, si me explico. O sea, te pones. No sé, en ciertas zonas de hospitales, en áreas pediátricas, no hay circuitos pediátricos de ventiladores. Sí, es lo que yo escuchaba. O sea, independientemente de que hablan de COVID, cada cosa, como que en su lugar, no es adultos, pediátricos, todo eso lo manejan ustedes. O sea, seccionado, no es de que llego y a todo el mundo lo agarro y lo intubo, ¿no? Correcto. Sí, o sea, se tienen que vivir los pacientes, unos pacientes, así como te digo, le es moderar el cerebro, ¿no? Y, por ejemplo, algo muy importante, ahorita, medio saliendo del tema es, los pacientes no creen, están diciendo, están matando a mi paciente. Exacto. Incorrecto. En otros países, no sé si ha sucedido en México, que soy honesto, se mueren en la sala de espera, porque técnicamente este problema es leve, moderado y severo, pero estamos viendo que se agrava esto en horas, en minutos, que de leve pasan a severo. caen muertos en las salas de espera y no, no te da tiempo ni de atenderlos, no tiene, o sea, Tijuana, por ejemplo, Oscar, Oscar Castro, que, que salen las imágenes que, que tienes, o sea, o sea, tienen 35 ventiladores hoy día, 35 pacientes con COVID positivos atendiendo. Claro. ¿Sí me explico? Y tengan o no tengan insumos, ellos tienen que buscar, rascar de aquí a allá, y aceptar donaciones, eso es algo muy bueno en Tijuana, que la gente está concientizada y está haciendo donaciones, o sea, donaciones desde material médico hasta alimentos para, para la gente, ¿no? Y vergüenza, aquí en Guadalajara, en la ciudad natal, bueno, aquí en la ciudad donde estoy radicando hoy día, es el país donde más agreden al cuerpo médico. Fíjate que sí, agreden al cuerpo médico, pero también ubican más a la enfermera o al médico. Digo, se va a ir raro, pero gracias a Dios, no ubican en ese aspecto a los terapeutas respiratorios, sino, digo, estaríamos hablando de más gente agredida, pero, para mí la importancia del terapeuta respiratorio, digo, yo sí quisiera que el gobierno lo llevara a una de las conferencias de la noche, como lo ha hecho con enfermería y con el área médica, porque ustedes son los que están ahí al frente de la mano de las enfermeras. Yo comentaba, el médico es tan importante porque es el primer punto de encuentro y es quien lo manda a la área y hace el triage, pero ustedes están en el campo de batalla, ¿no? Claro, claro, como te dije, o sea, estamos ahí, el terapeuta respiratorio, imagínate, mi hospital tiene 16 camas en cuidados intensivos pediátricos y 16 en denatales. Un terapeuta respiratorio para 16 camas es imposible, simplemente no, que me digas 4 camas, te la compro, 5 camas, pero 6 ventiladores, imagínate, puestos a la vez, no, increíble. Sí, yo veía que decían que era, ¿cómo se dice? Que hablaban mucho ustedes de los filtros, y si se podían conectar dos, y yo veía todo lo que ustedes hacían, y bueno, qué impresionante, ¿no? Que ustedes también le inteligen a la ingeniería, y no sé qué otras áreas, o sea, ingeniería física, química, no sé, ¿qué más hace un terapeuta respiratorio? Porque veo que le hacen a todo ahí, conectan y ponen y desbaratan. Tratamos de hacer magia, por no tener insumos, es una realidad. La realidad es que, es, es como si a ti, o sea, es como un soldado, ¿cómo dicen, no? Es un soldado, llévalo a la guerra, o un policía, sácalo, sin pistola, sin chaleco antibalas, sin patrulla. Claro. Sí, 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 o sea, es igual que con enfermería y con medicina, que pues realmente, sácalo sin nada, y mándalo a que haga las cosas, ¿verdad? Digo, por eso para mí era la importancia del programa el día de hoy, porque bueno, darle ahora sí que reconocimiento a quien merece, que son parte de todo ese equipo de trabajo, que son los enfermeros, los médicos, pero el terapeuta respiratorio en México, y que se logre, digo, por desgracia en esta pandemia, hacer un cambio, tanto de la sociedad civil, para que ahora sí vea al terapeuta respiratorio, de otra manera. O sea, ¿cuántas veces le dicen ustedes a los, a la gente en general, si el chamaco trae el moco, que si una brionquiolitis? Yo escucho, ¿no? Porque antes del COVID, ¿ustedes en qué entraban? Porque muchos de ustedes tienen consultorios. Sí, mira, por ejemplo, yo hoy día estoy aquí en la unidad, en mi consultorio, y aquí vemos pacientes, entre comillas, sanos, principalmente de alergias. Aquí hago pruebas de función pulmonar, o desde una, o sea, igual, puedo titular oxígeno, hacer pruebas de función pulmonar, estudios de sueño, ventilación invasiva, rehabilitación pulmonar, o sea, hacemos muchas cosas. Realmente el terapeuta respiratorio hace muchas, muchas cosas. Por ejemplo, Andy, yo te digo que en mi hospital somos 16, son 16 camas de cuidados intensivos. Un terapeuta solito no puede. Ahorita, Oscar Dulce, que está en Tijuana también, cada quien está en su hospital, imagínate 35 pacientes intubados con COVID. ¿De acuerdo? Y muchos de ellos, no sé si has visto, que los voltean, los ponen boca abajo. Eso se llama posición prona, ¿no? O pronación del paciente. Por ahí tenemos una foto de la posición prona. La estamos viendo. Si nos pudieras explicar. Si ustedes ven al paciente boca abajo y del lado izquierdo, por ejemplo, arriba en la foto, arriba del lado izquierdo, se ve el ventilador abajo del sensor. O sea, el paciente ahí se está ventilando. Esa es una técnica de protección pulmonar. En algunas partes se utiliza como técnica de salvamento, porque de plano, en esa posición, el pulmón ventila un poquito mejor. Podemos reclutar mejor alveolos. Se oxigena mejor, o como para que me entiendan los pacientes que nos ven. ¿De acuerdo? No es por gusto, pero ve el tamaño de estos pacientes. ¿De acuerdo? Recordemos que somos un país obeso. Voltear a un paciente. Esto se requiere coordinación, médicos, enfermerías, enfermilleros o terapeutas respiratorios, porque igual tienen, ve todos los aparatos que tienen. Tienen bombas de infusión, tienen ventiladores, tienen monitores, o sea, tienen catéteres. O sea, voltear a un paciente así, es un logro verdaderamente. Y después, si mejora, o gustas y mandas, o no mejora, hay que regresarlo a boca arriba. Exacto. Imagínate, pacientes en el INED, donde tienen más de 100 pacientes intubados. Todo el mundo está contratando terapeutas respiratorios. Todas las instituciones en México, inclusive privadas, están contratando, contratando, buscando de abajo de las piedras, terapeuta respiratorios. Sí, 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 un saludo a Luis Mondragón, que está en el INER, y bueno, nos mandó su fotografía, digo, también para hacerle un gran homenaje, porque, y bueno, Carreto, que está en Puebla, que están doblando y tripleteando turnos, y bueno, es una maravilla, que en México, contemos con excelentes médicos, excelente personal de enfermería, pero también estamos contando con excelentes terapeutas respiratorios, que me consta, porque he ido a algunos de sus congresos, se preparan, están al pie del cañón actualizándose, ustedes como colegio, digo, teníamos el congreso, que por la pandemia, bueno, pero pues se va a reprogramar, ¿verdad? Claro, sí, la realidad es que estamos viendo tiempos, porque ya la habíamos reprogramado para octubre, y de pronto, institucionalmente, te dice, ¿sabes qué? La sede no se va a poder, por esto, por lo otro, entonces, de hecho, acabamos de tener una junta donde estamos poniendo esto, lo más probable es que se vaya para el próximo año, ya estamos rafinando fechas, porque tenemos que ver las sedes, pero sí, esta pandemia nos cambió todo, de hecho, el congreso de Solacur, que iba a ser en Brasil, se acabó de cancelar, y se va a cancelar. es que Brasil está intenso, o sea, en Brasil, me consta que no han guardado la sana distancia, no han estado en sus casas, etcétera, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, no nos despedimos, porque en este momento se va a venir con nosotros, el licenciado en terapia física, Luis Archundia, porque otra parte esencial de lo que se realiza es, ya pasamos por el área de inhaloterapia, ya tuvimos, gracias a Dios, ya salieron, se extubaron, o no llegaron a intubar, se tuvieron a un terapeuta respiratorio a la mano, pero podríamos decir por ahí, ¿qué va a pasar después de que ya todos esos pacientes de COVID quedan con secuelas? Me ha tocado, y yo he tenido, pues, buenas experiencias con los terapeutas respiratorios, que algunos sí saben muchas cosas hablando de movilizaciones, pero, si hablamos del terapeuta físico, ese sí lleva fisiología del ejercicio, y de la mano con la fisiología pulmonar, más todas las técnicas que nosotros hacemos, pues, ahí entramos lo que es la terapia física, de la mano de la rehabilitación pulmonar, pero siempre tiene que haber pasado primero por el área de inhaloterapia, un gusto, licenciado en terapia física, Luis Archundia, si gusta presentarse. Hola Ramón, ¿cómo estás? Saludos. Bien, un gusto Luis. Igualmente, sí, me parece que es muy importante lo que comenta Ramón, el personaje de inhaloterapia o terapia respiratoria, pues, ahorita es el que está en la primera línea de guerra, y es muy importante el trabajo como en cualquier hospital, ¿no? Nosotros como fisioterapeutas que nos entrenamos en patología respiratoria, pues, a lo mejor trabajamos más la musculación que activa esta parte respiratoria, y algunos detalles o algunas técnicas que se pueden asociar o ayudar al paciente cuando está teniendo este mal manejo de secreciones, ¿no? El cuestionamiento aquí por el que Angie me invitó es un poco las guías de fisioterapia y qué hay para nosotros en la parte de la movilización de pacientes. Lo que yo creo es que tenemos que ser prudentes, nosotros como fisioterapeutas, en esperar el tiempo adecuado para entrar a ver estos pacientes. Recién hablé anoche con Luis Mondragón, hoy en la mañana me mandó unos mensajes, y me dice en el INER tenemos 106 ventiladores y están ocupados todo el tiempo. Y obviamente él es técnico en terapia respiratoria y además es fisioterapeuta, tiene las dos carreras, entonces esto le permite, como me dice, ahorita estoy de TTR todo el tiempo, de fisioterapeuta, ¿no? Porque todos los pacientes están inestables, todos los pacientes están con estas comorbilidades asociadas, entonces ahorita lo que se tiene como finalidad es preservar la vida, ¿no? El trabajo va a venir a la salida de estos pacientes, que van a quedar muchos con restricción pulmonar, ahí va a venir mucho el trabajo de nosotros. Incluso las guías que hemos estado revisando, ahí dice que no es imperativo que entre el fisioterapeuta en estas condiciones, al menos que tenga alguna comorbilidad que necesite del apoyo de la movilización del paciente, ¿no? Pero sí es muy importante lo que dice Ramón, o sea, la presencia del inhalo, yo estoy aquí en el IMSS ahorita, transmitiendo aquí desde el IMSS de Morelia, pues aquí hay inhalos que están metidos ahí, este, con la verdad una valentía tremenda, nosotros si esto avanza, pues vamos a entrar primero en la parte de los filtros para las áreas de COVID y va a ser muy raro a lo mejor que nos metamos en un área COVID 100%, ¿no? Porque ahorita es preservar la vida. Pero las guías de la WCPT, las guías en Colombia, las guías de la CEPAR, por ejemplo, empiezan a hablar de lo que es la movilización o de la asistencia en algunas técnicas que no promuevan los aerosoles, ¿no? Porque esto es de alto riesgo, ¿no? Entonces me parece que es muy importante, el trabajo en conjunto y que nosotros como fisioterapeutas estemos sobre todo capacitándonos y entrenándonos para lo que viene ya, ¿no? Entonces por eso es muy importante Angie esta pequeña introducción, ¿no? Yo soy licenciado en terapia física y estoy entrenado en algunas cosas pulmonares. ¿Por qué? Porque cuando mueves a un paciente, pues puedes incluso asistir la tos, porque en el momento de la movilización se necesita, pero obviamente yo me combino incluso con algunos sinaloterapeutas para hacer la activación de lo que nosotros hacemos, incluso después de la aerosolterapia que ellos hacen, no en pacientes COVID, claro, ¿no? Y el chiste es trabajar en equipo, ¿no? Que nosotros tenemos a lo mejor otras habilidades para la potenciación respiratoria y ellos ahorita, pues ellos son las estrellas como tal en estas áreas COVID, ¿no? Como decías Carreto, este, como el propio Luis Mondragón y algunos otros que están en la línea de batalla, ¿no? Pero de eso se trata, de hacer equipo, ¿no? De eso se trata, por eso me interesaba mucho tenerlos a los dos, el área de Inhalo y el área de rehabilitación pulmonar, porque hemos visto que Argentina, Colombia, digo, en Centroamérica están a todo lo que da, porque ellos ya tienen un amplio camino donde ya integran la rehabilitación pulmonar, pero en México, Ramón, creo que todavía andamos como que en pañales, porque me he topado a Inhalo terapeutas o terapeutas respiratorios que ya pasaron toda esa fase con su paciente de las secreciones, toda esa fase donde ya tuvieron que, donde ya pasaron todas las técnicas respiratorias, pero es un paciente que se cansa, se fatiga, no se mueve, pero sin embargo lo tienes en su cama y le dices, levante una pierna y la levanta, pero le dices, camine al baño, no camina, por esa razón, en mi caso, a veces nos llegan a hablar como licenciados en terapia física y nos dicen, ¿puedes darle rehabilitación pulmonar? Aún cuando yo a veces ya tengo ahí al Inhalo, entonces me he dado cuenta que muchos todavía no le entran a esa área, porque creo que eso viene como desde la formación, ¿verdad Ramón? Sí, correcto, tenemos la materia, o sea, fisioterapia o respiratoria y o rehabilitación pulmonar, o sea, dentro de tu entrenamiento lo tenemos, pero como tú dices, en México realmente estamos en pañales, o sea, es una vergüenza, la verdad, que los hospitales más importantes del país, del tema respiratorio, sigan haciendo cosas así, como que, rara, ¿no? Llamemos que así. Bueno, pero ahorita, ustedes conocen seguramente a... Te escucho. Y ellos, o sea, ellos son nuestros, nuestra gente, nuestros saceros, que en un futuro vamos a empezar, ya en corto vamos a empezar a hacer las sesiones en línea, y hablando sobre rehabilitación, ¿no? Ves que a nuestro congreso iba a venir Rogero, y también por cuestiones de trabajo y esto de la pandemia, pues todo se valió, pero el plan nuestro como colegio es traer toda la experiencia de éxito, tanto de España como de Sudamérica, traerlo aquí a México, ¿no? Bueno, y también tienes allá a Luis Archundia, que también tiene una experiencia de éxito en México, y es mexicano. Bueno, nos trae aquí unas diapositivas, si gustas pasarla que sigue, Jaime. Bueno, voy a compartir un poco lo que hemos estado, revisando respecto al área de la fisioterapia, quise hacer un poquito aquí de lo que habla Ramón, la importancia que tienen ellos, de la parte de la inhaloterapia o la terapia respiratoria, donde pues ellos son expertos en esta parte de la ventilación mecánica, la inhalo, algunas técnicas de higiene bronquial, ¿no? y nosotros hacemos más esta parte de la movilización de pacientes, activación muscular específica para la parte respiratoria, que me parece que ellos por la demanda de trabajo, a lo mejor no le dedican tanto tiempo al área de la musculación, porque están obviamente entretenidos en la higiene bronquial, en la aspiración de secreciones, y nosotros ahí es donde podemos potenciar el que podamos ser un equipo, ¿no? Entra el inhalo, trabaja, y nosotros vamos a potenciar con la movilización del paciente, esta activación muscular mucho más dirigida y más específica, hacer algunas actividades de higiene bronquial, que a lo mejor ellos iniciaron, y en el momento de la movilización se promueve esta movilización de secreciones, las técnicas de ahorro energético, lo que hablabas de que puedan ir al baño, y donde hay guías de fisioterapia a nivel mundial, donde dice que debemos de usar el oxígeno suplementario, para evitar estas demandas energéticas, ¿no? Entonces, más o menos quise poner eso en esta diapositiva. Y fíjate que hace un momentito, Ramón nos decía que en su consultorio, él hace titulación de oxígeno, entonces, eso también es muy importante, cuando se trabaja con el inhalo, el inhalo me puede decir, oye Angie, ya te lo estoy dejando a tanto, puedes empezar a trabajarlo a tanto, ¿verdad Ramón? Sí, correcto. Claro, ellos lo titulan, y nosotros a la hora de hacer el movimiento, puede incluso hacerse esta retitulación basado en las guías que hay, ¿no? Fíjate bien Angie, que los puntos a revisar importantes de las guías, establece muy claro esto, para que los muchachos no tiendan a equivocarse mucho en la interpretación de las guías, porque a la falta y demanda de personal capacitado, también está el fisio, que de manera está a lo mejor inoportuna, ya quiere meterse a hacer mucho esta parte respiratoria, y está buscando la forma de entrar, y la guía dice específicamente, la información que se proporciona en estos documentos, no se diseña para reemplazar incluso políticas institucionales y locales, ¿qué quiere decir? Aquí nosotros en el IMSS tenemos un área de procedimientos, y no se apegan a las guías de la WCPT, porque tenemos los propios procedimientos, supongo que en el INER tiene sus propios procedimientos, entonces las guías que salen a nivel mundial, ellos mismos lo ponen, las guías no han sido diseñadas para reemplazar estas políticas institucionales, me imagino que en el hospital de Ramón, que no sé si eres del IMSS también, ¿verdad Ramón? Sí. Ya nos entrenaron sobre lo que es EPP, sobre lo que es bioseguridad, sobre lo que es COVID, diario nos dan una actualización de cómo se está presentando el COVID, afortunadamente estamos ligados a una institución, y eso nos permite estar capacitados, ¿no? La misma guía de la WCPT dice que la percepción puede ser confusa en la interpretación de lo que se dice, pero lo que se habla aquí dice que incluso fue una guía que se hizo exprés, o sea, se hizo básicamente al vapor debido a la situación mundial de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces son los detalles que debemos de cuidar en estas guías, de que puede ser una percepción confusa y de que fue una guía que se hizo pues por la contingencia, donde día a día cambia, día a día está cambiando todo este comportamiento de COVID. Si podemos pasarla a que sigue, por favor. De ahí va, Jaime. Siempre he hablado de que, bueno, tanto los fisioterapeutas, y obviamente los inhalos están más entrenados en esto porque están en un hospital, el fisioterapeuta no tiene este, que yo le llamo chip de bioseguridad, porque en la parte formativa no se da, no saben ni cómo lavarse las manos hasta que entran a un hospital. Entonces no saben ni los cinco momentos, ni la técnica de la OMS, ni que es un material crítico, semicrítico y no crítico. Entonces imagínate, Angie, que ante estas situaciones de pandemia quisieras meter a un fisioterapeuta que no tiene este chip de bioseguridad, pues es complicado, ¿no? Entonces, antes de que piensen los fisios en ver pacientes COVID o post-COVID, pues primero tienen que saber qué es un EPP o qué es un EPI y en qué consiste estos equipos de protección. Porque en ocasiones no se sabe ni qué cubrebocas son los que tienen que usar, ¿no? Por eso es muy importante que esta plática esté orientada. Ahí tienes tu traje espacial, Angie, todo impermeable y demás. Ok. La capacitación es clave. No se puede entrar el fisioterapeuta, ni siquiera un área como estas que estamos imaginando, si no tiene estas áreas de capacitación, entrenamiento y supervisión, porque si no, no pueden entrar. Las guías a nivel mundial están hechas por fisioterapeutas y fisioterapeutas entrenados en patología respiratoria sobre esto de la movilidad. La que sigue, por favor. Estas guías tienen limitaciones y fortalezas. ¿Por qué? Porque en estas guías no se incluyó a ningún paciente. Fue desarrollado, pues porque estuvieron pensando en que se comporta como un SDRA o porque se comporta como una neumonía y basado en eso y la atención que se hace en UCI como fisioterapeutas, desarrollaron estas guías, pero no está en ningún grupo, no hay pacientes que fueron incluidos. Los chinos ya empiezan a meter sus estudios con pacientes y los italianos, pero la guía, por ejemplo, de la WCPT no incluyó a ningún paciente en el grupo. Entonces hay que tenerlo muy presente, ¿no? que fue básicamente... Bueno, una pregunta para Ramón, rápidamente. ¿Qué guías, Ramón? Ustedes ya las... En el caso de ustedes ante COVID, yo creo que eso lo hicieron más rápido que nosotros, que no tenemos la experiencia, porque nosotros apenas nos viene el trancazo, o sea, toda la gente infectada que apenas va a salir y va a empezar a decir, bueno, no puedo caminar, ya no pude trabajar igual, ya no pude hacer esto. Ustedes, Ramón, ¿qué guías manejan? Mira, la realidad, el hecho Richard Alcántara, el actual presidente del colegio, editó, hizo una guía precisamente para el paciente COVID. De hecho, está en línea, está en nuestra página web, y de ahí la puedes bajar gratuitamente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su página, Ramón? ¿Perdón? ¿Cuál es la página de ustedes? A es triple W, ahorita es punto, colegio mexicano. Perfecto. Este, puedes bajar la guía en forma gratuita, la pueden bajar pacientes, la puede bajar quien quiera entrar a nuestra página. Y son, y la bibliografía principal, es este, la China, precisamente. ¿De acuerdo? La China no es un refrito de CEPAR o cosas así. Obviamente, las imágenes en todo el mundo, quien todos haga una guía, va a tener a los pacientes prácticamente en la misma posición, pero por eso dice que te la está robando, vaya, ¿no? Porque para allá no, dicen cosas raras. Pero bueno, se entiende. Nosotros como, como fisioterapeutas, Luis, creo que estaría bien echarnos como un clavado para leerlo, aunque no le entendamos algunas cosas, ¿verdad? No, me parece que sí es entendible muchas cosas, nomás es adaptar a lo que se puede hacer acá. Y todos, de todos modos, todas las guías se basan en otras guías o en el trabajo de la gente que ya tiene experiencia, ¿no? Entonces, me parece que lo que han hecho ellos es, es valorable, porque están haciendo mejor una adaptación a lo que se hace en México, ¿no? Si podemos pasar la que sigue, por favor. Disculpen, pero mi gato se atoró y me tuve que parar. ¿Podemos pasar la que sigue, porfa? La que sigue, Jaime. Ok. Estas actividades, la misma guía de la WCPT dice que la fisioterapia puede ser beneficiosa en el tratamiento respiratorio y la rehabilitación física de pacientes COVID. Es decir, en la higiene bronquial, pero sobre todo donde nosotros tenemos que meternos más es en la prevención de la debilidad adquirida en la UCI, ¿no? Entonces, ahí es cuando podríamos entrar, ya que trabaja el terapeuta respiratorio o el inhalo, en prevenir nosotros lo que es la debilidad adquirida en la UCI, ¿no? Que es básicamente la protección a nivel muscular y que no queden agravantes adicionales por la falta de movilidad. La que sigue, porfa, para que no nos vaya a comer el tiempo. Exacto. Ok. Así es. ¿Qué pasa con que se debe identificar al personal? Vean muy bien lo que dice la guía, que los fisioterapeutas que no tienen experiencia reciente en área cardiorrespiratoria pasarán a hacer esta especie de apoyo de servicios hospitalarios adicionales. No se van a meter a las áreas críticas, no se van a meter a estas áreas. De hecho, aquí en Morelia, en un hospital que es 100% COVID, los fisios están trabajando como filtros en estas áreas, no están en un área COVID. Los que están metidos son los inhalos, obviamente, ¿no? Solamente los fisioterapeutas que tengan entrenamiento en áreas pulmonares, son los que pudieran meterse para trabajar estas áreas en pacientes muy seleccionados. La que sigue, por favor. Otra cosa de lo que nos habla es que el personal de fisioterapia no debe entrar de forma rutinaria en estas salas de aislamiento de pacientes confirmados o bajo sospecha. Vean lo que dice la propia guía. O sea, no debemos de entrar de manera rutinaria. ¿Qué pasa? Hablabas de Carreto, hablabas de Luis. Ellos están como terapeutas respiratorios o como inhalos o como TTRs metidos. No están como fisioterapeutas. Están como inhalos y terapeutas respiratorios. Entonces, aquí para los fisios que me están escuchando, ¿sí? Es muy importante que sepan que necesitamos tener prudencia en que ahorita no es el momento en cierto tipo de pacientes para entrar, ¿sí? Dice que solamente en el apartado 6.3, que solamente en caso de que exista una limitación funcional significativa, podríamos entrar como fisioterapeutas a trabajar esto de la debilidad adquirida en la UCI o apoyar al área respiratoria, ¿sí? En pacientes que tienen comorbilidades. Me platicaba Luis, la verdad es que todos estos pacientes que estamos viviendo en el INER, todos están inestables. Entonces, ni siquiera pensamos en que los vamos a mover y que los vas a llevar a lo mejor a ciertas posiciones y activar la musculatura porque nos interesa que preserven la vida. La parte de la ventilación y lo que hablaba Ramón, que es muy importante que ellos saben, la aspiración, la colocación del tubo, algunas técnicas de higiene bronquial. Los fisios, los terapeutas físicos, debemos de tener prudencia y empezar a seguir leyendo y capacitarnos para en el momento que nos llamen para entrar en un área a mover al paciente, ya tengamos todo este preámbulo como tal. Hay algunas fases que identifican algunas guías, que son las fases de confinamiento, lo que son las fases de ingreso hospitalario, la agudización o el periodo crítico, y la fase cuando ya están a lo mejor post-COVID. Pero ahora con esto de que viene la reinfección o que viene la probabilidad de que no hay inmunidad, también tú dices, bueno, ya es post-COVID, a lo mejor ya puedo manejar de manera diferente al paciente, pero si sigue habiendo la probabilidad de la reinfección, pues todo nos cambia y por eso estamos vulnerables todos. Todos estamos aprendiendo. Debemos de bajar un poco nuestro ego todos y decir, todos estamos aprendiendo. Y como bien me decía Luis, que te digo que hablé en la mañana con él, me decía, somos un equipo y donde falle alguien del equipo, la verdad es que falla todo para el paciente. Es una situación complicada, debemos de tener prudencia para actuar y seguirnos entrenando y capacitando porque se nos viene el post-COVID de los supervivientes de esta pandemia. Ahí están un poco las fases un poco explicadas, lo que es el confinamiento, el ingreso hospitalario. De hecho, van a poder entrar a la repetición en YouTube o la repetición que se queda colgada en Facebook. Estoy corriendo rápido las, bueno, están corriendo rápido las diapos para que se queden todas, que no son muchas, creo que son 16. Y luego con calma vean la repetición y vean estas diapositivas que realmente son muy importantes. Claro. Algo importante que acabas de decir Luis, y bueno, esta pregunta va para Ramón. ¿Cómo les va a cambiar en vista de que no hay vacuna, Ramón? ¿Y ustedes están más en contacto con la gente? Ay, pues mira, es muy complicado realmente porque, pues como buenos latinos, ¿verdad? Ya no digo mexicanos, pues nos respetamos, ¿verdad? Precisamente allá en la noche me mandaban una foto de que hay una fiesta en Bolivia y el relacionamiento de gente terrible, pues, ¿no? Sabemos que para mucha gente no le, que a mucha gente no le da la importancia a esto del COVID-19. Entonces nosotros o inclusive, como dice Luis, los terapeutas físicos entrenados en lo respiratorio que están donde no hay terapeutas respiratorios, pues son pieza clave. Si me explicó, es parte de lo que estamos haciendo en el colegio. No estamos haciendo o no estamos tratando de convertir terapeutas físicos en respiratorios, sino a entrenarlos porque mucha gente hace terapia respiratoria, ¿verdad? Entonces tratarlos de entrenar en los procedimientos correctos y puedan auxiliar en su propia localidad. Excelente. o sea, esto, o sea, no, no va a terminar pronto. O sea, no podemos bajar la guardia. El terapeuta respiratorio antes, o sea, como que va a ser, va a ser un par de aguas antes y después del COVID-19. Y bueno, para nosotros que apenas empezamos. Todo el mundo va a querer estudiar terapia respiratoria ahora, ¿no? Sí, verdad, se va a venir ese boom, pero para nosotros los licenciados en terapia física, Luis, esto que nos estás comentando de cada fase, las fases de recuperación, por ejemplo, ahorita el alto hospitalaria, y bueno, ya se van a ir a casa, pero replanteo la misma pregunta. Lo comentaste hace un momento. El terapeuta en este momento, el físico, obviamente no es opción que entre a un área. Y ahí es donde el terapeuta respiratorio tiene que tener técnicas para la movilización y lo que tiene que realizar. Pero, ¿cómo nos va a cambiar a nosotros cuando nos digan, apóyanos con rehabilitación pulmonar en domicilio? ¿Tú cómo ves ese panorama? Porque ya es un futuro próximo, o sea, agosto, septiembre van a empezar a salir como chapulines los casos. ¿Y a usted qué le pasó? Tuve COVID. Ah, ok. ¿Qué opinas? Yo, yo creo que la parte clave y medular de todo esto es la bioseguridad. O sea, antes que pensar en que hagan alguna técnica, es la bioseguridad. O sea, que sepan lo que es el post-COVID, que sepan las secuelas que dejó. Seguramente Ramón va a tener muchas espirometrías por hacer post-COVID para ver la secuela que dejó la enfermedad en la parte funcional. Y entonces, partiendo de bioseguridad, partiendo de esto, ahora sí es qué vamos a hacer con los pacientes. Las guías de la Asociación China de Rehabilitación, ahí están, hablan de algunas cosas que tenemos que cuidar en los pacientes. Un poco de lo que yo siempre hablo, que es que el paciente no desature, cálculos de frecuencias cardíacas máximas, trabajar entre el 50 y 60 por ciento de lo que es el ejercicio submáximo, trabajar todos estos criterios de seguridad, y donde hay muchos más, hay laboratorios que se adaptan a la movilidad, si la hemoglobina es ideal para que hagas ejercicios de resistencia. Es todo un concepto muy amplio. Por eso es que es importante que la gente se tiene que entrenar y tiene que saber el entorno del paciente en lo que es post-COVID. ¿Pero qué nos viene? Pues que yo me quedaría muy satisfecho con que primero dominen al 100 por ciento la bioseguridad, que es muy importante, porque la higiene de manos, cómo se tienen que cuidar, si se va a cuidar esto de la parte de los aerosoles, las gotitas y demás. Yo creo que muchas técnicas se van a modificar o van a cambiar en pacientes post-COVID. Y sobre todo esperar esta parte de la inmunidad que es muy importante, porque si siguen reinfectando va a ser complicado. Y la otra, para terminar, cuidar mucho la respuesta inmune trombótica que se presenta en estos pacientes. Muchos pacientes no pueden respirar porque hay afectación de neumocitos tipo 2, hay problemas en la membrana alveolocapilar y que no necesariamente son por secreciones. De hecho, el mayor porcentaje reportado es tos seca, no es tos productiva. Y si tú quieres hacer alguna técnica para que mejore el intercambio, pues tienes que saber qué está pasando a nivel de la membrana alveolocapilar, qué está pasando a nivel de neumocitos tipo 2, mucho antes de pensar en hacer alguna técnica. Entonces, me parece que lo que viene para los fisios es mucho estudio, mucha capacitación y, como decía, no hacer cosas para las que no están preparados. Claro, y como siempre el tiempo nos va comiendo, todavía tenemos algunos minutos. Y bueno, este tema da para más. Lo más seguro es que los voy a tener dentro de cuatro semanas, que nos van a ir ampliando aquí en México el tiempo de confinamiento. No logro entrar a cuadro y me dice, Jaime, acomódate. Pero bueno, muchísimas gracias a Ramón, que siempre nos está apoyando el Colegio Mexicano en Terapia Respiratoria. Siempre decía yo otras palabras. Y bueno, tus conclusiones finales para este tema que apenas está empezando, Ramón. Sí, no me acuerdo hace cuánto fui, creo que fue en febrero, allá a las instalaciones de Hablamos de cómo comenzaba esto del COVID, ¿no? Claro, con ustedes tocamos el primer tema que fue, usa el cubrebocas, se irá a usar. Lávate las manos y el cubrebocas, ¿no? Y no lo toques. La recomendación sigue siendo la misma. Lávate las manos, ponte el cubrebocas. No, no te estés, toque y toque el cubrebocas. Si te lo vas a acomodar, te acomodas de la pliga. ¿De acuerdo? Exacto. Lávate las manos antes de, después de. Y pues bueno, vienen cosas tristes realmente. Estamos esperando el pico, el golpe fuerte. Por fortuna aquí en mi ciudad está muy tranquilo. El gobernador actuó en forma adecuada y estamos muy bien. Tenemos camas y ventiladores disponibles. Pero sí, recapitulando, la rehabilitación después de COVID, los pacientes tienen lesión pulmonar. Así como con influenza, salieron con lesión pulmonar. Y yo tuve influenza recién salí de vacaciones. Y pues bueno, aparentemente mi función pulmonar sigue intacta. Pero hay pacientes que van a tener problemas de función pulmonar. Paciente sobreviviente de COVID va a salir con lesión pulmonar. Y como dice Luis, las técnicas de oro de oxígeno van a ser básicas. Recordemos, el oxígeno es un medicamento y hay que usarlo con mesura. Bueno, para despedirnos y vuelvo a repetirlo, los voy a amarrar en este momento para que nos veamos dentro de cuatro semanas. Que esperemos y que ya haya pasado ese pico. Y podamos hablar de lo que se vivió, de lo que se está viviendo y de lo que va a venir. Porque se nos viene una carga de trabajo, creo que a todos, siempre y cuando estemos capacitados, ¿verdad? Sus impresiones finales, queridísimo licenciado en terapia física, Luis Archundia, que siempre lo ando invitando. Pero está en Morelia, hombre. Bendita tecnología el día de hoy. Estoy en Morelia, pero no, en fin de semana nunca estoy aquí en Morelia. Pero sí, mira, me parece que las conclusiones finales es, estamos aprendiendo todos. Tenemos que bajar un poco esta parte del ego personal que todos tenemos. Estamos aprendiendo. Tenemos que tener prudencia al actuar, trabajar en equipo, capacitarnos y hacer una lectura minuciosa de las guías. Y elaborar y colaborar en actualizar guías. De hecho, ahorita estamos colaborando con la Federación de Asociaciones de Fisioterapia. Fisioterapia, en donde ahí puse un granito de arena en la parte de bioseguridad. Porque para mí es clave la bioseguridad. O sea, la bioseguridad no está tratando. Y hay que tener cuidado con las guías que hay y que se suben al vapor. Recientemente hay una mexicana que se subió y dice que la distancia es de un metro. Entonces, desde ahí está mal, ¿no? O sea, no está revisada o no fue supervisada porque la distancia no es de un metro, ¿no? Entonces, desde ahí hay que hacer revisión y guías. Y en eso estamos trabajando un poco más que nada en la bioseguridad, ¿no? Bueno, pues, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Digo, siempre mis respetos. Gracias por apoyar el programa y a los invitados también. Y, bueno, les voy a decir algo. Se va a abrir una plataforma que se llama Adopta a un Personal de Salud. Es a través de las fundaciones de Mood TV. A quien guste, nos pueden buscar a través de un inbox en mi cuenta personal, que es Angie Juárez en Facebook. O en la página de Rehabilitación Deportiva y Física. O sea, ¿qué vamos a hacer? A nivel nacional, las fundaciones van a estar, ustedes van a entrar, se registran y van a decir qué insumos necesitan. Siempre y cuando estés en una zona de riesgo o en una zona COVID. Si tú necesitas insumos que no te han llegado, que no tenemos dinero, te vas a poder registrar ahí y la fundación te va a hacer llegar un kit completo, pero no es un kit de una sola cosa. O sea, a lo mejor tú vas a decir, yo necesito 5 N95, 3 overoles y con esto aguanto 15 días. Entonces, la fundación de manera personalizada te va a hacer llegar un paquete con lo que pediste, siempre y cuando cumplas los requisitos. Se va a lanzar la plataforma el día de hoy, en la tarde. Entonces, estaré subiendo yo en las redes y estaré pasándole a Ramón, que nos va a hacer el favor en Guadalajara, Luis Archundia, que nos va a hacer el favor en Morelia, y otros compañeros en diferentes estados, para que a todos les lleguen insumos y nadie esté desprotegido y tenga la bioseguridad en su área. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un excelente programa. Nos vemos el próximo miércoles en un programa más de Fisio 101. Saludos. Listo. Vamos juntos. Listo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.